¿Qué le diría esto a Piñera? Piñera que renuncie, que renuncie, le quedó grande el poncho, tiene un montón de problemas porque no tiene la gobernabilidad suficiente con su partido y tampoco va a tener el apoyo ni de la izquierda ni de la oposición. ¿Cómo se cambia esto? Esto se cambia súper simple en realidad, hay que tener medidas rápidas, y medidas a largo plazo. Las medidas rápidas son, de una vez por todas, hacer un sistema mixto de pensiones para ir avanzando en ese tono por lo menos, subir las cotizaciones a los empresarios, y también hay que empezar a cambiar la constitución. Sabemos que una asamblea constituyente es la única forma, y creo que los políticos se están empezando a dar cuenta después de todo esto, y creo que tiene que empezar a escuchar un poco más porque no escucha nada. ¿Pero asamblea constituyente del Parlamento o asamblea constituyente del pueblo? No, el Parlamento tuvo 30 años, y en esos 30 años lo único que hizo fue hacer sus nexos con el empresariado y perder toda representabilidad con la gente. Vale. O sea, no hay caso con ello. Hola, buenas. ¿Qué le diría a Piñera? Que cambie la constitución de este país. ¿Y en relación a él mismo? No, que renuncie. Se tiene que ir. Este país está mal y no ha cambiado. Oye, pero ¿la asamblea constituyente hecha por parlamentarios o hecha por el pueblo? No, por el pueblo. Si esos hueones arreglan todo para ganar ellos, y el pueblo nada, sigue en la misma mierda. ¿Qué opinas tú de los medios de comunicación? De los grandes canales. Los medios de comunicación filtran todo lo que tienen que filtrar. No dicen la verdad, esconden cosas, los abusos, los excesos de los carabineros. Eso lo taban. Y muestran lo que quieren que la gente que está en la casa vea y no asegura el cambio. Eso pienso. ¿Y a Piñera qué le dirías tú? Que renuncie. Que renuncie y déjele otro gabinete porque intercambió a los ministros. ¿Nueva constitución? Nueva constitución, por supuesto. ¿Pero hecha por los parlamentarios o hecha por el pueblo? No, hecha por las asociaciones gremiales. Te ocupo de los profesores, Piñera. Una vez estuve contigo, cambia la cara, sonríe. Y sonríe a todos nosotros dándonos cosas positivas, subiendo a nosotros los profesores. La jubilación específicamente. Y a los niños, buena educación. Más recursos en educación. ¿Hay que cambiar la constitución? La constitución de todas maneras. Es una constitución que nos tiene sometidos a todos. A todos. Así que por favor, ya de una vez por todas. ¿Pero los constituyentes tienen que ser parlamentarios o el pueblo? No, hay que sacarlos del pueblo de todas maneras. Hoy en los parlamentarios, todo el gobierno se está dando vueltas, está jugando a la silla musical. ¿Cierto? ¿Y qué viene usted del rol de los medios de comunicación en estos días? Muy alarmista. Muy alarmista de algunos. Otros han mostrado la realidad. Pero se han colgado todos del movimiento. Todos los periodistas, los locutores, los animadores. ¿Cuándo antes se habían hablado de esto? Ahora todos están preocupados. Ojalá sea así, ojalá sigan preocupándose. Hola. ¿Qué mensaje le enviaría a Piñera? Que renuncie. Que renuncie, por favor. ¿Y la constitución? Asamblea constituyente, sí, obvio sí. ¿A asamblea? ¿Pero hecha por los parlamentarios o por el pueblo? Por el pueblo. ¿Y el rol de los medios de comunicación? Que dejen de mentir totalmente. Cambiar a la constitución. Eso es lo único que se quiere, para que cambie todo el sistema en general. ¿Pero con constituyentes del parlamento o con el pueblo? Constituyentes en realidad. Eso es lo que se pide y con la participación del pueblo superactiva. La constitución es la que cambiaría todo el tema. Salud, educación, todo el tema. ¿Y el rol de los medios de comunicación en esta crisis? ¿Qué te ha parecido? Ha sido pésima. Horrible. Sobre todo la de la televisión, que solamente muestra los saqueos y que no muestra nada en relación a lo que la gente realmente está sufriendo, la represión del gobierno, etc. Las tías, las tías, las tías, las tías, las tías, ¿dónde están? Estamos en la calle pidiendo dignidad. Las tías, las tías, las tías, ¿dónde están? Estamos en la calle pidiendo dignidad. Oye, ¿qué opináis tú del neoliberalismo acá en Chile? Yo pienso que ese último recurso que ha tenido el sistema capitalista, no funcionó. Lo colocaron en práctica durante 40 años y esto que se ve en Chile es la consecuencia de ese modelo. Ese modelo no funciona. Otra cosa que quería decir, y permítame, es que nosotros hemos estado vigilando en nombre de la libertad y la democracia con una constitución antidemocrática y generada por una dictadura, una de las más brutales, de las más criminales que hemos tenido. ¿Qué tiene que pasar ahora con Piñera? Yo, es más que Piñera, te lo digo honestamente, es ponerse a discutir seriamente un proyecto de sociedad totalmente diferente. Aquí están, es una cosa que va por ahí. ¿No asamblea constituyente? De todas maneras, la generación, cuando yo tengo este carter, es para decir que cuando se genera una nueva constitución, tiene que ser generada a partir de abajo para arriba. Obviamente. Pero, los parlamentarios creo que quieren plantear que sea parlamentaria y no desde el pueblo. No, 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 yo estoy totalmente de desacuerdo. Ellos tienen, ellos, ellos lo que tienen que hacer es bajar, es ser uno más de nosotros, es plantear junto con lo que quiere la base y ahí la construimos, ahí la construimos. O sea, tiene que ser general desde abajo. ¿Y el rol de los medios de comunicación cómo ha estado hasta ahora? Los medios recién, poquititos, se están soltando, pero generalmente, para todo el pueblo, no los engañen, si lo sabemos claramente. Son también de una, de otra manera, digamos, también dominados por el sistema, como es... Este país tiene que terminar. El modelo fracasó. No, fracasó el modelo, fracasó en hacer negocios de todo, en hacer la atracción del individuo, de todo. Quiero decir una cosa, estos señores, a nosotros, nos han convertido en un instrumento, en un objeto devorador de bienes de consumo, olvidando que somos sujetos, que somos sujetos. Decirle que su hora terminó, que ya su canción la escuchamos, y que es tiempo de renovar la política, de restaurar la democracia, pero una democracia popular que surge del pueblo, de la gente, de los ciudadanos y ciudadanas, aquí en la calle, como dijo Salvador Allende, en 1973. No se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con el odio, la barbarie. Tampoco se detienen con las bombas lacrimógenas y con la represión de carabineros. Se abrirán las grandes alameras para todos, todas y todes, y también para la población, la victoria, que está de aniversario de lucha, de resistencia popular. Un beso cero positivo para los compañeros y compañeras y compañeres de la victoria. Qué hermoso nombre, la victoria siempre. La comunicación al servicio del pueblo. Señal 3 La Victoria, Televisión Comunitaria por el 47.